Lección número 5 Vocabulario Hola Adiós Chao Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por favor Gracias Muchas gracias Un breve diálogo Buenos días Buenos días, señor ¿Puedo ayudarle? Sí, por favor Deseo comprar un buen diccionario español ¿Usted habla español? Un poco Deseo aprender el idioma español Tengo este diccionario Es muy bueno Y no es caro Muchas gracias Adiós Ejercicio 1 Traducir al español las siguientes palabras Gracias Gracias Muchas gracias Por favor Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Español Diccionario ¿Habla usted español? Un poco Adiós Adiós El sustantivo Hombre Hombre Mujer Niño Niño Niña Árbol Flor Gato Caballo Mesa Silla Piano Guitarra Ayuda Agricultura España España Asia Miguel Piano La Teja Lola Especial Silla Adiós Piano Piano Peoria Piano Teja Piano Piano Peoria Piano Mago Piano 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 Gato, caballo, juego, globo, caramelo, gata, mesa, silla, luna, estrella, hospital, canal, avión, color, paracaídas, educación, ciudad, facultad, ejercicio 2 Leer en voz alta las siguientes palabras. Jabón, chaqueta, quieto, xilófono, champiñón, estrella, hombre, juego, exacto, quieto, quieto. Música 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 Música